Nosotros decimos claramente, la obligación del municipio y la intendencia es que en las calles se circule. La obligación del privado que tiene un auto es saber dónde duermen y dónde se estacionan. Entonces, nuestra prioridad son la circulación y las calles. Pero tenemos también, sabemos claramente, que tenemos que dar recepciones tributarias a los inversores para que la expansión económica a estos inversores les cierre. Nosotros pretendemos estimular la creación de los Smart Parking. Hay uno cerca de 8 de octubre, cerca de una mutualista, que es una modalidad nueva y muy moderna de parking que en poco espacio, en pocos metros cuadrados, se edifican hacia arriba. Son parking inteligentes que permiten, donde normalmente podrían estar 10 o 12 autos estacionados, albergar 60, 70 o 80 autos. Dentro de lo que hemos visto, por ejemplo, se podría hacer en el mismo espacio donde estamos aquí, ubicados, en Villa Vieira Ritz, un parque para una plaza de estacionamiento subterráneo. Uno cruzando la 9 de julio se enfrenta a lugares abiertos y públicos donde hay entradas y salidas vehiculares. Nosotros aquí podríamos, por ejemplo, empezar a trabajar en eso. Las calles están hechas solo para la circulación, no para el depósito de contenedores, ni para el depósito de los coches estacionados en Montevideo. El 45% de las familias aquí en este territorio tienen dos autos o más. Tendríamos que prestarle atención seria y educacional también a este problema de los autos estacionados en la vía pública. Lo que hay que hacer ahora es una gran política de inversión y de promoción de la actividad privada para que inviertan en el estacionamiento. Acá lo que hay que hacer es sacar coches de la calle y ponerlos en el estacionamiento que sean los que puedan establecer la diferencia en cuanto a sacar los vehículos y que se pueda circular en las calles, que es la obligación del municipio. Si generamos para que inversores privados, porque la Intendencia no tiene por qué hacerlo y tampoco van a tener los recursos, generar y articular para que inversores hagan su negocio y puedan solucionarnos un problema, creo que por ahí podría estar al menos una de las soluciones.